Las palabras pueden ser tan duras como una roca, tan filosas como una daga o tan delicadas como una flor. Solo quien la recibe percibe la diferencia. Oiga familia, pues el momento de la diversión continúa en este preciso instante porque estamos cocinando la salud y en forma de un picadillo universal que me va a dar la posibilidad de cocinar miles de cosas de forma simultánea. La carne ya quedó cocinada, el recaudo también. ¿Qué voy a hacer? Pues ahora voy a integrar los sabores y voy a dejar que se sigan oxidando simultáneamente. Ahora sí, avanzamos justo ya. Ahora ya quedó el recaudo, quedó la carne. ¿Qué voy a hacer? Pues que esto se siga cocinando, que sigamos obteniendo los sabores encontrados. Pero lo más importante familia, que esto se vaya secando, que se vaya haciendo más compacto, que se vaya fundiendo el sabor, los colores y todo. Mire, yo ya me adelanté y esto, ¿cómo me quedó? Pues aquí tengo, pásale por acá Gamaliel para que te lleves esto por favor. Aquí tengo ya este picadillo familia, que ya quedó listo. Así le debe de quedar a usted totalmente seco, totalmente sin nada de jugo. Que el tomate no se vea y que todo quede integrado de forma simultánea. Entonces usted lo va a dejar cocinar hasta que este punto lo haya logrado en casa. ¿Qué voy a preparar ahora? Pues voy a preparar una lasaña en un abrir y cerrar de ojos. Pues cheque el dato. En un recipiente voy a tomar tantito picadillo, sí, ahí está, justo. Pero, ¿qué le parece si vamos a ver la receta de la lasaña? ¿Por qué razón? El picadillo ya quedó listo y ya tengo mi salsa de tomate para espagueti que hemos hecho de forma simultánea juntos. Adelante vamos a ver los ingredientes. Oiga familia, pues ahorita les vamos a poner los ingredientes, pero cheque usted el dato, ¿qué vamos a hacer? Pues la salsa de tomate para espagueti que ya aprendimos a hacer, pues de manera bien sencilla voy a integrarla, permítame tantito, voy a integrarla junto con la carne. Sí señor, esa salsa maravillosa que ya tiene, tantito romero, tantito albahaca, que tiene un sabor justo y ideal para la lasaña. Jerónimo, pero yo no quiero cocer pasta. Pues no, no va a cocer pasta, cheque el dato. Las tortillas de harina integral las pusimos a que se tostaran o que se cocinaran. Únicamente con mis tijeras las voy a partir a la mitad como estoy partiendo estas. ¿Para qué? Pues va a ver usted qué es lo que vamos a hacer. Pues algo bien sencillo y bien práctico. Vamos a armar nuestra lasaña. En mi molde, que puede ser un molde chiquito, mire cómo voy a acomodar justo las tortillas. Pero, ¿qué le parece si yo sigo acomodando? Y vamos a ver los ingredientes para esta lasaña adelante. Estos son los ingredientes para lasaña de tortillas. Cuatro tazas de picadillo de carne de res. Doce tortillas de harina integral. Tres tazas de salsa para espagueti. 350 gramos de requesón. 200 gramos de queso manchego. 200 gramos de queso chihuahua. Y para decorar, tomate cherry y hojas de perejil. Oiga familia, así de sencillo, ya tengo la carne lista, que es el picadillo que ya preparamos. Ya le puse la salsa para espagueti. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ponerle suficiente carne a sobre las tortillas que ya habíamos calentado y que ya se habían cocido. Luego, voy a poner requesón. Cheque el dato. El requesón en la lasaña da un sabor maravilloso y único. Y luego, lo que voy a poner, pues voy a poner queso chihuahua. Ahí está. O manchego. O simultáneamente, pongo de nueva cuenta más tortillas. Y vea de qué manera, cuando las parto a la mitad, se acomodan solitas en este molde redondo. Ya está la otra capa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues poner más salsa con la carne, que es la proteína. Y ahora voy a extender. Miren nada más, qué maravilla. Cuando tengo este picadillo universal en casa, pues todo lo puedo cocinar de una manera bien práctica, bien sencilla. Voy a poner el resto del requesón. Y ahora voy a poner el resto de queso manchego revuelto con el queso chihuahua. Esto ahí está listo. Lo voy a meter a hornear más o menos a 125 grados. Voy a dejar que cocine, que tueste, que me quede rica y deliciosa. Y tengo una deliciosa y suculente lasaña en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se le antoja? Pues ahorita ya le tengo otra lasaña que ya le voy a enseñar, que ya está cocinada y que le va a encantar.